El alcalde de la Municipalidad Provincial de Jauja invita a las autoridades, propietarios de terrenos adyacentes al aeropuerto y vecinos de Jauja al taller informativo del proyecto de modernización del aeropuerto Francisco Carlecasset a realizarse el día 23 de octubre a horas 9 de la mañana. En el auditorio de la Municipalidad se contará con la presencia de especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicho taller informativo se dará gracias a las reiterativas gestiones del señor alcalde, toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía programado realizar recién en el mes de noviembre. Ingeniero César Dávila Vélez, alcalde, trabajando por hacer realidad la modernización e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlecasset.